Dicho sea de paso, estoy aquí por misericordia de Dios, le explico, mi hija, Ivi, la mayor, voy a ser abuelo de mi primer nieta Y en cualquier momento, yo le dije a Ivi, Ivi, yo tengo una unción profética, te digo que tú no vas a dar la luz hasta que yo regrese Hablé con ella ayer, me dice, papi, si yo fuera tú, sal de ahí corriendo, porque creo que este fin de semana Cuando usted me siga en Instagram, posiblemente por fe, antes del domingo por la noche van a ver un retrato de Camila en el nombre de Jesús, por fe, vamos a ver Primera de Samuel capítulo 5, esto fue lo que el Espíritu puso en mi corazón Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, aún esa frase para mí es controversial La idea que los filisteos pueden capturar el arca, la gloria La llevaron del campo de batalla de Ebedecer hasta la ciudad de Asdod Llevaron el arca de Dios al templo del Dios Dagón Y la pusieron junto a una estatua de Dagón, lo voy a ilustrar aquí Pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla a la mañana siguiente La estatua de Dagón había caído boca abajo Delante del arca del Señor Así que levantaron a Dagón y nuevamente lo colocaron en su lugar Pero temprano al día siguiente sucedió lo mismo De nuevo Dagón había caído boca abajo al frente del arca del Señor Pero esta vez, diga conmigo esta vez Esta vez era distinto Esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado Y estaban en la entrada Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto Quiero hablarles brevemente aquí Sobre el tema Lo que es de Dios siempre gana Y el subtema es La gloria se respeta Yo quiero que tú le digas al vecino que está a tu lado Que te cae muy bien Dile Lo que es de Dios siempre gana Al otro vecino que no te cae tal de bien Lo toleras Dile a ese vecino Lo que es de Dios siempre gana ¿Qué historia? Vamos a ilustrarlo Pastor Nuno Tú eres mi Dagón Ponlo al frente Porque con esta barbita así Parece la estatua de Dagón No te estoy juzgando Digo para la ilustración Por esas cosas de la vida Tú eres Dagón Ponte aquí Tú eres una estatua de Dagón Bien serio No puedes sonrido Cosquillita, nada Tú eres la estatua de Dagón Y para mí es una idea Que habla sobre este momento Los filisteos tenían un entendimiento Que dondequiera que estaba el arca El arca era el cajón de Dios Como usted sabe Y en el viejo testamento Nuevamente en el nuevo En el libro de los hebreos Habla que la gloria se manifestaba A través del arca De ese cajón de Dios Esa caja de Dios Eso representa el lugar Donde se manifestaba La gloria de Dios Los filisteos entendían Que la gloria de Dios Era el secreto Para el pueblo de Israel Ellos pensaban Si podemos capturar la gloria Los israelitas podrán ser derrotados La razón por la cual El enemigo te está siguiendo Que viene atrás de ti De tu familia No es por las tonterías Que hiciste en el pasado El enemigo te ataca Por la gloria de Dios Que estás cargando La razón por la cual Hay guerra espiritual La razón por la cual Él te ataca Es porque hay propósito Dentro de ti Hay destino sobre tu casa Hay destino sobre tu familia Si tú tienes familiares Hijo, hijas Si tienes personas en tu vida Que el enemigo siempre está atacando No porque ellos están llenos De diablo, demonios Y maldad para siempre Es porque el enemigo ve Que esta gente tiene un propósito De parte de Dios Y el enemigo está tratando De detener el cumplimiento Del propósito Es la gloria Los filisteos espirituales del siglo XXI Todavía tienen el mismo modus operandi El mismo sistema de pensar Quieren capturar lo que tiene gloria Quieren capturar lo que tiene gloria Y quiero dejarte saber Que hay gloria en tu casa Lo voy a decir de nuevo Hay gloria en tu casa Hay gloria en tu familia Hay gloria en tu destino Hay gloria en tu alabanza Hay gloria en tu futuro No sé de ti Pero yo declaro que esta década Será una década De la gloria de Jehová De los ejércitos Aún lo voy a decir muy fuerte En esta década Aunque se reviente el diablo Con una migraña Yo declaro Y declaro Y declaro Claramente Que en esta década Tú no vas a ir de problema A otro problema A otro problema Todo lo contrario Tú vas a cumplir Lo que dice el apóstol Pablo Tú irás de gloria En gloria En gloria En gloria En gloria En gloria Si lo crees conmigo Suelta un aleluya Aquí en este lugar Tú tienes Tú eres cargador de gloria El Salmo 84 Versículo 11 Dice Que nuestro Dios Es nuestro sol Y nuestro escudo Él nos entrega Gracia y gloria Romanos 8 30 Dice que Él nos llamó Nos escogió Nos puso a su lado Nos llevó con él Al lugar alto Y derramó Sobre nosotros Su gloria Es gloria Es gloria Y el objetivo De ello es Si podemos Capturar la gloria Los israelitas Para siempre Para siempre Estarán Debajo nuestro control Van a estar derrotados Porque el secreto Está en la gloria Y pero esto Fue lo que hicieron Lo estoy leyendo En el hebreo claro Dice que ellos Levantaron Capturaron El arca La gloria Y no dice Que arrastraron El arca Tienes que leer El idioma Dice cargaron El arca Y lo llevaron En el templo Se lo voy a mostrar Para esta ilustración Este es Dagón Y yo represento La gloria Vengan Vengan acá Ustedes Me van a levantar Bien No me deje Ajá Espérate 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 Déjame aprovecharme Regresa Ok No me dejes caer No dejes caer La gloria No dejes caer La gloria La gloria Espera Un momentito Déjame ir Voy a explicarle algo No sé si usted Entiende esto No arrastraron La gloria La cargaron No 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 entendieron Ni papa No No arrastraron La gloria Estos son los enemigos De Israel Fácilmente Pudieran haber tomado La gloria Y arrastrar La gloria En pedazos No Cargaron La gloria Porque la gloria Se respeta Espérate Los filisteos Eran los enemigos Pero respetaban La gloria Tú estás lleno De gloria No permitas Que cualquier cosa No permita Que te falten El respeto Abre tu boca La gloria Se respeta La gloria Se respeta Tú no estás aquí Para que te estén Arrastrando No, no, no Tú estás lleno De gloria Tú estás lleno De propósito Tú estás lleno Del plan de Dios Para tu vida La gloria Se respeta Dile a tu vecino La gloria Se respeta Al otro vecino Dile la gloria Se respeta La gloria Tú no te vas A dejar En esta década No te van a faltar El respeto Cuando En esta década No te van a faltar El respeto Tú no eres Cualquier cosa Tú eres cargador De la gloria No la gloria tuya Ay papi No la gloria mía La gloria de Jehová De los ejércitos La gloria de Cristo En ti Y a través de ti Se llevaron la gloria Y esta gloria Se respeta Y Y Y Ajá Espérate Pero tranquilo Tanta prisa Espérate Aprovecharme yo aquí Ok Llevenme Póngame al ladito Al lado de Dagón Al otro lado Al otro lado Ajá Pero tranquilo Tranquilo Nice Nice Ahora tranquilo Nice Ponme al ladito Ponme al ladito Así Y pusieron la gloria Al ladito de Dagón Y era así Esto no es broma Literalmente Pusieron el arca Al ladito La estatua de Dagón Imagínate Este es Dagón Y aquí está el arca Al ladito Al ladito En el mismo templo Al ladito La gloria Es que Número uno La gloria se respeta Número dos Dos objetos No pueden ocupar El mismo lugar Lo voy a decir de nuevo Era Templo Era un templo Un lugar donde había adoración Era el templo De este Pensaba este Él pensaba Este Era el templo de Dagón Originalmente Pero eso cambió Cuando la gloria llegó Amén Amén Cuando tú llegas a un lugar Cargando la gloria De Cristo Los principados Los que creen Que son dueños Ya no son dueños Cuando tú llegas A un ciento gloria Cuando tú llegas A un lugar Cambia el dueño El que reina Se llama Cristo El que reina Ahí es el Padre Y es el Hijo Y el Espíritu Santo Yo declaro Que las cosas Que estaban reinando Que pensaban Que eran dueños Van a ser reemplazadas Con la gloria De Jehová De los ejércitos Dí conmigo Dos objetos No pueden ocupar El mismo lugar Muy sencillo La luz y la oscuridad No pueden ocupar El mismo lugar La fe y el temor No pueden ocupar El mismo lugar El sueño y la pesadilla No pueden ocupar El mismo lugar El pasado y el futuro No pueden ocupar El mismo lugar El pecado y la santidad No pueden ocupar El mismo lugar Lo profético Y lo patético No pueden ocupar El mismo lugar Algo tiene que caerse Algo tiene que irse Pusieron a la gloria Al arca Al ladito De la estatua De Dagón Ay papá Dios Al ladito Dicho sea de paso El Dagón más grande Que tú tienes No es lo que tú piensas Siempre estamos Proyectando externamente Hablamos de los diablos Y los demonios Y la guerra espiritual Las cosas externas Culturales Sociales Políticas Con una fundación Que no está basada En la verdad Hablamos de las cosas De afuera El Dagón más grande Que tú tienes Es el viejo tú Y llega un momento Que el nuevo tú Tiene que decirle Al viejo tú Tú no puedes estar En mi espacio Ponte una sonrisa Colgate Porque en el 2020 Con esta clara visión Y yo declaro Y te profetizo Que en esta década Todo Dagón Caerá en el nombre De Jesús No, no me escucho Todo Dagón Caerá en el nombre De Jesús Lo voy a decir De nuevo En tu casa En tu familia En tu matrimonio En tu salud En tus finanzas En tu destino En tu ministerio En tu llamado En tu nación Todo Dagón Caerá En el nombre De Jesús Si tú lo crees Conmigo Suelto en aleluya Como si Dagón Va a caer Levanta las dos Manitas Dis conmigo Este es el día Que ese Dagón Se cae Pero dilo Con ganas Aún te declaro Que cuando tú Llegues a tu casa Después de esta conferencia Ya ese Dagón No va a estar de pies Tengo ganas De salir corriendo Cuando tú llegues A tu casa Ya ese Dagón No va a estar de pies Tú vas a ver Que lo que estaba En tu espacio Estará en el suelo Derrotado Para siempre ¿Quién lo cree conmigo? Ese Dagón Que está ocupando El espacio De tus niños De tus hijos Y tus hijas Ese Dagón Se cae En el nombre de Jesús Y declaro Por fe En el nombre de Jesús Que esta es la década Que los hijos pródigos Van a regresar a casa Se cae Dagón Levanta las dos manitas Diz conmigo Se cae Dagón Pero dilo con ganas Dice Se cae Dagón Se cae Dagón Se cae Dagón Toda mentira Del diablo Se cae Toda amenaza De Satanás Se cae Toda construcción Inválida Se cae Toda mentira Se cae Se cae Dagón Se cae Dagón Se cae Dagón Se cae Dagón En Panamá Se está cayendo Dagón En Panamá Se cae Dagón Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Vamos a ilustrarlo ¿Están listos? Dagón Se tiene que caer Lucas 10 19 Él nos entregó Autoridad Poder Sobre todo Tiene que caer Nos somos Somos vencedores ¿Y cómo vencimos? A través de la sangre Del cordero Y la palabra Del testimonio Revelación 12 11 1 de Corintios 15 57 Tenemos la victoria Perfecta en Jesucristo Dagón Se tiene que caer Esto es lo que vamos a hacer Tú te vas a caer Como lo dice La frasología exacta En el hebreo Pero caíte Esto es Nadie te va a empujar Tú te vas a caer Y Voy a mover esto aquí Para no activar El seguro de la iglesia Tú te vas a caer Pero para mí Esto es una locura Que aquí está Velarca La gloria Y la gloria Al lado de Dagón Estos Se fueron Los dejaron así Pasó la noche Y cuando llegó La mañana Esto fue lo que vieron Te vas a caer Como dice la palabra Y por qué digo esto Porque la palabra No dice Que sencillamente Se cayó Ahí viene What is called Hebrew exegetical extrapolation En el hebreo En el idioma original Explícitamente Habla como cayó Porque fácilmente Se pudiera haber caído Para atrás Pero no Se pudiera haber caído Para el lado Pero tampoco La Biblia dice Que este Caíte como dice La Biblia Que te mostré Ahí en el hebreo Allá En la parte De esa Postrado Ante Yo siento Gloria No solamente Se va a caer Se va a caer Reconociendo Que Jesucristo Es el Señor De tu vida Se va a caer Reconociendo Que Jesús Es el Señor De tu familia Se va a caer Reconociendo Que el que está Sobre tu vida Es el Rey De Reyes Y el Señor De señores Toda rodilla Se doblará Aleluya Toda lengua Confesará Que Jesucristo Es el Señor Se cae Se cae Levanta tus manitas Esto es breve hoy Levanta tus manos Esto es algo Profético para ti En esta década Todo dagón Caerá No Pastor Estás diciendo Que nunca voy a pasar Por nada No Te estoy diciendo Que donde quiera Que te lleve la vida Esta década No importa Donde te lleve la vida Al fin del día Todo dagón Caerá En el nombre De Jesús Para quien es Esta palabra Quien recibe Esta palabra Está cayendo Está cayendo Está cayendo Ya está cayendo Ya está cayendo Ya está cayendo Ya está cayendo Levanta tus manitas Esa adicción se cae Ese capricho se cae Esa atadura se cae Ese pecado se cae Ese fracaso se cae La depresión se cae La ansiedad se cae La confusión se cae La mentira del diablo Se cae 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 Siento gloria Levanta tus manos Ya terminó Ya, ya, ya Se cayó Se cayó El salmista En el salmo 97 Habla de esta postura El salmo 95 De igual manera Habla que así Esta es la postura Y es la misma frasología Que aparece aquí Idéntica Y aquí está la gloria Mira, mira, mira La gloria Yo no puedo inventarme las cosas Yo no puedo decirles Lo que pasó Cuando cerraron Las puertas del templo Es que Desde el arca Salió la vara de Aarón Y como una película De Kung Fu y Karate Pa, 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 pa No Que los 10 mandamientos Salieron volando Y le dio una pa No, tampoco Eso no lo dice la Biblia Lo que yo sé Es que pusieron el arca aquí Al lado de Aarón Por la mañana Lo consiguieron así Lo que yo sé bíblicamente Que el arca Hizo esto No, no, no Lo perdiste No lo viste Nuevamente Para que esto Muy rápido Esto es por lo que hizo el arca Nuevamente No, no Una vez más Una vez más Para que lo vean Para que lo vean Esto es por lo que le hizo el arca No hizo él No, no Esto es por lo que hizo el arca Porque no hay nada más poderoso Que mostrarle a Aarón Que uno estar quieto Y saber que Dios es Dios ¿Cuántos están aquí conmigo? Si tú quieres darle una migraña al diablo Estás quieto Y sabéis que Dios es Dios Tranquilo Que Dios está contigo Como poderoso gigante Porque tú Jehová eres mi escudo Mi gloria El que levanta mi cabeza Ya terminamos Ya terminamos Puesto de pies ¿Ya están de pies? Esto es rápido Ya terminamos Como somos tan bíblicos Hágame un favor La próxima mañana Llegaron ellos Y lo vieron así Y Y Y Y Y Y Ponerme aquí Ok Levántelo Así Ponerme aquí Y lo levantaron Y lo pusieron de nuevo Al mismo lugarcito Y se fueron de nuevo Si el arca pudiera Si el arca tuviera Una forma de hablar Le hubiera haber dicho Si yo fuera tú Me hubiera quedado ahí ¿Sabes? Porque lo que viene ahora Es peor Que lo que viste anteriormente Prepárate Y Y Oh Pero una pregunta Una pregunta rápido ¿Quién lo levantó? ¿Quién fue? ¿Fueron demonios Que entraron Levantaron? Ángeles Caín ¿Quién fue? La gente La misma gente Porque hay gente Que le gusta levantar Lo que ya Dios Ha puesto en el suelo There are people That like to pick up The stuff That God already Knocked down There are people That are committed To resurrecting What God already Crucified Lo que Dios Ha crucificado No trates De resucitarlo ¿Estás aquí conmigo? Si ya Dios Lo tumbó Déjalo en el suelo No levante Lo que ya Dios Ha puesto Debajo de la ¿Estás aquí conmigo? Rodéate con gente No con gente Que hable tanto Del pasado Rodéate con gente Que hable de tu futuro Y el marco profético Que Dios Tiene para ti Si Ok ya terminé Ya está en el pie Ok vamos a orar Padre gracias Amén Ok Aquí estamos Mira Lo pusieron aladito De nuevo Lo pusieron aladito Y Esta vez Esta vez Cayó De una forma No Ya no era postura De adoración Le cortaron La cabeza Vamos a ilustrar Esto aquí Dagón Esto y esto Los pedazos En la apertura En la entrada Del templo El tronco Estaba aquí Era una forma En otras palabras Te voy a romper En pedazos Que esta vez No hay nadie Que podrá Levantarte de nuevo Y ponerte a mi lado Yo vengo En el nombre de Jesús Para decirte Que esta vez Las cosas Que ocuparon Tu espacio El espacio De aquí El espacio De aquí El espacio De aquí Las cosas Que ocuparon El espacio Y algunas Se levantaron Cuando tú pensaste Que ya estaban En el piso Estoy aquí Para decirte Ponte una sonrisa Colgate Porque esta vez Jamás Podrán Ocupar Tu espacio En el nombre De Jesús De Nazaret Si tú lo crees Conmigo Verdaderamente Si es para ti Suerte El mejor Aleluya Del 2020 Aquí en la casa Dile a tu vecino Esta vez Es imposible Que se levante De nuevo Esta vez Es imposible Que esté ocupando Mi espacio Yo declaro Que tú y tu casa Tú y tu casa Ya no van a ver Un dagón de pies Van a ver Los pedazos De dagones Al frente De ustedes Van a ver Las sobras De la victoria Que Dios ha puesto Lo recibieron Lo recibieron Esta vez Vas a caerte La última vez Nosotros Vamos a visualizar Que tú estás En pedazos Y esta vez Esto es lo que Estoy declarando Esta vez Vamos a hacerlo Quiero que todo el mundo Que levante su mano Cuando yo cuente A ti Tú vas a caerte Aquí Y cuando Vas a ilustrar La caída De dagón Porque Lo que es de Dios Siempre gana Lo que es de Dios Siempre gana Dicho sea de paso Que lo que aconteció No habían cámaras De telemundo No habían cámaras Nadie tomó Instagram Nadie tomó Un video Lo que pasó Ahí Ellos ni los vieron Ellos vieron El resultado Hubo una confrontación Profética Privada Con un resultado Público A quien Dios Le está hablando Aquí en este día Te estoy hablando A ti Que privadamente Tú has batallado Tú has luchado Hay cosas Que es en el lugar Secreto Quiero dejarte saber Que en esa batalla Privada Dios te va a dar Una recompensa Pública En el nombre De Jesús De Nazaret ¿Quién lo cree Conmigo? Porque lo que es De Dios Siempre Siempre So I'm going to prophesy Now Every day Gun Is coming down In Panama In every nation Represented En México En Colombia En Honduras Puerto Rico República Dominicana Nicaragua El Salvador En todos los países Representados aquí Ese dagón Va a caer En el nombre De Jesús Nosotros vamos A regresar A nuestros respectivos Países Y todo dagón Tiene que caer En el nombre De Jesús Tiene que caer Tiene que caer Voy a contar A tres Tú vas a caer Y esto representa Cada dagón En tu esfera De influencia Va a caer En pedazos Y jamás Se podrá levantar ¿Cuántos lo creen Conmigo? Aún yo declaro Que el dagón De las generaciones Lo que está atacando Y ocupando el espacio De mis niños Que quiero ocupar El espacio De mis nietos Ese dagón También tiene que caer Eso en el nombre De Jesús De Nazaret Porque la gloria Se respeta Y cuando la gloria De Dios Se manifiesta A través de nosotros El dagón Tiene que caer Estamos Al contar a tres Esto se cae No es cualquier cosa Mira para acá Así de pies Ustedes saben Que por la gracia De Dios ¿Cuántos vieron La película Breakthrough? Levanten sus manos Cuando el Espíritu Santo Me habló Y me dijo Samuel Tú vas a hacer Una película Sobre lo que acabas De leer Yo leí la historia De este muchacho Que resucitó En el avión Y nadie lo había Nadie había predicado Sobre el tema Nadie lo había discutido Yo lo leí Y cuando lo leí El Espíritu Santo En esa trayectoria En ese proceso Dios me dijo Vas a hacer una película Y yo Pero que tengo yo Con Hollywood En el 2011 Una profeta Llamada Cindy Jacobs Le dije La última vez que estuve Que me había dado Una palabra profeta Y que me dijo Samuel Dios te dice Que te entrego a Hollywood Te entrego una puerta De Hollywood Y yo digo Wow 2011 Ahora yo vi El cumplimiento De esa promesa Y cuando Finalmente Después de empujar Un poco La idea De producir Una película Con 20th Century Fox A nivel mundial Que el tema Es el poder Del Espíritu Santo Nunca se había dado Anteriormente Sobre el tema Es precisamente De una mujer Que oró Espíritu Santo Resucita a mi hijo Eso no se había visto En un medio secular A nivel mundial Y empujamos Para hacerle claro Ahora puedo hablarle Ahora puedo hablarle Porque en contrato Ya aquí puedo hablarle El estudio Trató de empujar Cuando estábamos ahí En la grabación De la película Nos trataron de convencer De quitar palabras Y de disminuir Aún el énfasis De Jesús No mencionar Jesús Mencionar Dios Y decir cosas O fe Y no hablar tanto Del poder del Espíritu Santo Y yo Y mi coproductor De Von Franklin No había un empuje Ya Dios Nos dio una palabra Este mensaje Va a provocar milagros En alrededor del mundo Y no vamos a disminuir O rebajar No vamos a pagarle O bajarle el volumen De lo que pasó Con ese testimonio Y finalmente Dijeron que sí Y esa película Por la gracia de Dios Impactó al mundo entero Ahora búsquelo por Google Una de las películas de fe Con más resultados A nivel mundial Ganamos el premio De Dove Para la gloria del Señor Y acabo de recibir Ayer notificación Que la canción Nuestra De la película Está en la lista Pequeña Para recibir El premio más alto ¿Por qué le digo Todo esto? Porque me pusieron Al lado de un dagón Y el propósito Es con integridad Y con humildad Dejar que la gloria De Dios Se manifieste Y declarar Que todo dagón Tiene que caer Dicho sea de paso Van a ver más películas Cristian Que van a impactar El mundo entero ¿Cuánto lo creen? Aún voy a profetizar Desde Panamá Van a ver Artes y producciones Y películas Y series de la tele Que van a impactar El mundo entero Vamos a impactar La cultura La política El entretenimiento Los deportes Toda esfera De la sociedad Vamos a ver El dagón caer ¿Están listos? ¿Están listos? Ok, cuando Vas a caer Y declaro Que todo dagón Cae hoy Todo lo que está Ocupando tu espacio Aquí, aquí, aquí Espiritualmente Financieramente En cualquier aspecto De tu vida Cae hoy So prepárate This is it Cuando esto cae Esto en tu país Está cayendo En tu casa Está cayendo Aquí mismo cae Listo Al contar a tres Siento gloria Ay, 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 ay Prepárate Porque después de esto Te van a levantar De nuevo Te van a hacer Ay, listo Uno, dos, tres Cae Suelta Un aleluya fuerte Levanta tus manos Levanta tus manos Exalta a Dios Ya dagón No está ahí Ya dagón No está ocupando Tu espacio Ya dagón No está ahí Las cosas Que ocupaban En tu espacio Estaban en el suelo Vengan muchachos Vengan Ahora se complica la cosa La Biblia dice Que llevaron al arca Y habían Los sobres del dagón Estaban en la apertura De entrada Tú tienes que levantarme Y llevarme encima De dagón No, no Leave him there You're gonna carry me Over day God Over day God That's what the Bible says Porque tú vas Mira Listo Quiero aprovecharme Porque Dios Te va a llevar Encima de las cosas Que antes estaban Al frente de ti Alguien Abra su boca aquí Abra su boca aquí Levanta tu voz Suelta tu mejor Aleluya Dios te va a llevar Encima de las cosas Que estaban encima De ti Dios te va a cargar Sobre las cosas Que estaban Ocupando tu espacio Este es el año Este es la década Este es el año Este es la década Lo que es de Dios Siempre gana So Father I declare I prophesy In the name of Jesus That every single dagón In our respective lives Our families Our homes Our marriages Our cities Our nations Our communities Those dagóns Today fall Broken in pieces Never again To occupy our space Declaro que cada dagón Está en el suelo En pedazos Y jamás Podrán ocupar Nuestro espacio Lo declaro Lo declaro En cada familia Cada hogar Cada ministerio Cada llamado Cada siento gloria Cada sueño Cada propósito Lo declaro En el nombre de Jesús Si tú recibes Este mensaje 123% Levanta una manita Si todo dagón Ay papá Dios Mira te digo En el nombre de Jesús Que el dagón Que estaba ocupando El espacio De tus niños Tu familia En este momento Está en el suelo En pedazos En el nombre de Jesús Levanta las dos manitas Si lo crees conmigo Y Dios te va a elevar Sobre las mismas cosas Que estaban ocupando Tu espacio Seguí esta palabra Seguí esta palabra Vamos a hacer algo práctico Y salgo de aquí corriendo Esto es lo que vamos a hacer Para cada Y se cae Y se cae Y se cae Y la recompensa Que vas a recibir Cuando los filisteos Le regresaron el arca No lo regresaron Como lo recibieron Le tuvieron que poner Una recompensa Le pusieron más oro Toma esto aquí Por lo que pasaste Te voy a dar algo Ay papá Dios Ayúdanos Esto es lo que va Se cae Esta década Donde quiera que la vida Te lleve Dagón caerá Rápido Estoy hablando rápido Porque tenemos Un tiempo limitado Y no se me vayan Porque hay algo más Que tenemos que hacer No se vayan Esto va a tardar Tres minutos Si este mensaje Es 179.3% Para ti Y tú dices Pastor Dios me habló Y tú me dices Que el secreto Es la gloria de Cristo A través de ti Pero estar quieto Y saber que Dios es Dios Dios se encarga Esto se cae Y si este mensaje Es para ti Y tú has estado La última década El último año En esta última temporada Te confrontaste Con un montón de dagones Y tú dices Este es el día Que todos se caen Cuando yo cuente a tres Donde tú Te gesté Pero esto es rápido Sal de tu asiento Corriendo Y ocupa un espacio Aquí Uno, dos y tres Vamos Pero rápido Si no eres tú Quédate ahí Tú me vas a ayudar Pero si eres tú Sal corriendo El tú Tomar ese paso Es una muestra Tú literal Tú estás Andando encima De los pedazos De las cosas Que estaban Ocupando tu espacio Yo quiero que escuchen Lo que Dios Ha dicho aquí El dagón Más grande No es una fuerza Externa No es una voz Contraria de afuera El dagón más grande Es la vieja versión De tu persona El viejo tú Y ese viejo tú Esa forma vieja De pensar De actuar Esos caprichos Esas costumbres Esos hábitos Esos hechos Ese orgullo Tiene que caer Y el nuevo tú Lleno de la gloria Tiene que mirar El viejo tú Dagón Y decirle En esta década Tú no podrás levantarte Porque tú estás En pedazos Y no hay diablo Ni demonio Ni hombre Ni mujer Que podrá levantarte Para tú ocupar Mi espacio Jamás Levanta tu manita Siento gloria aquí Padre Esta palabra Sobre tu pueblo Lo desatamos Hoy Declaramos Por tu palabra Que lo que es de Dios Siempre gana Que la gloria Se respeta Que dos objetos No pueden ocupar El mismo espacio Que el dagón Tiene que caerse Y jamás Ocupar El espacio Designado Por tu gracia Bajo la cobertura De tu sangre Lo declaramos En cada una De vuestras Respectivas vidas Para nuestra familia Nuestros niños Nuestros nietos Los niños De los niños De los niños De los niños Lo declaramos En el nombre de Jesús Y declaramos Que esta década Será una década De gloria Vamos a ir De gloria En gloria En gloria En gloria En gloria Exaltando Manifestando La gloria De Jesucristo No es mi gloria Es la gloria De Cristo En mí Conmigo Y a través Y a través de mí Y toda la honra Y gloria A Jehová De los ejércitos Levante su mano derecha Dí conmigo Yo lo recibo Lo que es de Dios Siempre gana En el nombre De Jesús 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 Declaro Tu gloria Si Señor En el nombre de Jesús Recibe esa palabra para mí Para tu casa Hoy en el nombre de Jesús Vamos Ven Espíritu Santo Ven 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 a ese lugar Ven a ese lugar Ven Cuando tu gloria Desciende un lugar Toda la tierra Tiene que morar Vamos Se está cayendo Ven 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 Sí Señor Ven 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 De gloria De gloria Y gloria Ven 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 Recibe esta palabra Para ti, para tu casa Siento gloria y regresas En el nombre de Jesús Míreme Esto es lo que necesito que haga Cuando yo diga Jesús Quiero que usted haga así Y así como cargaron el arca Encima de los pedazos de dagón Usted está tomando el paso Sobre las cosas que antes estaban ocupando su espacio Cuando usted acrere y diga en el nombre de Jesús Usted va a hacer así Tomar un paso encima de las cosas Que antes estaban ocupando su espacio Listo Esto es un marco profético Yo le he visto el cumplimiento No es un emocionalismo Yo he visto el cumplimiento de la palabra de Dios Porque lo que es de Dios siempre gana Listo Una, dos y tres Cruza Suelta tu mejor Aleluya Ahora hazlo fuerte en el nombre de Jesús Si Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Cruza Cruza Sobre esta traición Cruza Espíritu Santo En el nombre de Jesús